¿Cuál es la relación entre el cáncer cervical y el embarazo? El cáncer reproductivo más común en mujeres entre las edades de 15 y 50 años es el cáncer cervical. El vínculo entre el cáncer cervical y el embarazo ha sido muy investigado. Si bien algunos estudios sobre mujeres embarazadas que tienen cáncer cervical han concluido que el curso del cáncer no se ve afectado por el embarazo, también han determinado que las mujeres en este grupo tienen mayores probabilidades de parir en el parto. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que las mujeres embarazadas que tienen cáncer cervical en etapa temprana tienen más probabilidades de tener ese cáncer descubierto antes de lo que probablemente sería. Esto se debe a que, en las etapas iniciales, el cáncer cervical tiene pocos síntomas, si es que presenta alguno, y porque las mujeres embarazadas tienen muchas más probabilidades de ser atendidas por un obstetra, es lógico que se las diagnostique antes. La conexión entre el cáncer de cuello uterino y el embarazo depende del trimestre en que se encuentra una paciente embarazada cuando se descubre la malignidad. Si el feto tiene menos de tres meses.